Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahora vamos a ir a por el santuario... Sí, santuario de mar. Tú prepárate para perder. Yo no. Yo no. ¿Entienden? Yo no, yo no. Oh, sí, bebé, bebé. Estoy en la mierda, bebé. Muy en la mierda. ¡Ah, es pollo! Bueno, vamos a acelerar porque la verdad me da un poco de paja. Ver cómo me los ataca. Ver cómo no me toca nada bueno. Ahora viene la venganza. La venganza de los Sith. ¡Mierda! Estoy cagadillo. Lo mejor que puedo hacer ahora es esto. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te vas a cambiar la posición de defensa? Vamos a ver Ahora sí ¡Sí! ¡No! Espera Eso no va a afectar en nada Soy gilipollas Dios no, cuando debería decir sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! Segmenton o semen Vamos a ver, quitenle la se Y el to Semen Soy el puto amo Quieres que te diga una cosa Quieres que te diga una cosa Y esa es Que vas a perder Oh si bebe Porque puede que tu me veas Con cartas debiles Pero es una ilusión Optica Hecha con Programas De Programas De 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 Mierdas Se me olvidó la palabra Soy un mierdas Quiero decir una gran frase Y se me olvidó como decirla Es oficial Soy un mierdas Si me olvidé Bueno Uso una ilusión Optica Creada por Programas Programas Especiales Así que vamos a celebrar Tengo una mierda Ahora recién Tengo algo Ahora recién tengo algo Sabes que Tú no me vas a ganar Porque entre nosotros dos Yo soy el más Perrón aquí Tío El más Perrón El más Puto amo El más fuerte El más venoso El más todo Madre mía No sé por qué Todos critican Pero esa gran frase Esa gran frase De Naruto Vamos Es la polla Esa Tú no seas Hokage Sabes por qué Porque yo soy Más El más Perrón aquí Vamos Aunque hubiera quedado Mejor si hubiera dicho Yo soy más Perrón Que tú Es que vamos Si ustedes ahora Me comentan Que es una mierda Esa frase Es que sois Gilipollas Es que es la mejor Frase del mundo Entre los otros dos Yo soy más Perrón aquí Venga Valeo No importa Si después Me las destruye What the hell El hell What the hell Cibersaurio Que carta de mierda Me dio Eres muy fuerte Tienes razón Tú eres el más Perrón aquí Vamos a ver Vamos a ver Si ahora ya Se secuestraron A la puta Si Que esto Solo se puede hacer Para desbloquear Para desbloquear A Zeto 2 Porque si ustedes Hacen esto Después de Obviamente Ya conseguir Todos los objetos Milenarios Pues la cagaron Porque no pueden Conseguir a Zeto 2 Muy bien Vamos a derrotar Ah no es tan chota Bueno Me es inutil Ahora en este punto Del juego Pero ahora lo voy a meter Vamos a ver Se ha quemado La estatua De dragón Y vamos a derrotar A este Que este tenga Cuidado Que este Vamos Me saca Al guardián De la puerta Y estoy Cagadito Encima no me tocan Cartas buenas Puta mierda Tete Eso si Tengo suerte De que El campo Es algo normal Pero De que Me sirve A mi A ver Este cual es No Chupame la pija Tan fuerte Tanta defensa A ver Y esta No Andate a cagar Andate a la puta Que te pario Otro turno Desperdiciado Ojalá tuviera La GX Mierda Ahora si Las puedo vencer Pero Mierda Tío Es que Simplemente Mierda Tan fuerte Puede ser Este hijo De puta No se Se le va Porque me Queda poco Tiempo Es que En 12 minutos No se puede Hacer mucho Vamos a destruir Las sombras Porque si no Estoy en la mierda Después Andate a la puta Que te pario En serio No tengo que destruir Esa carta Ahora Porque este hijo De puta Puede hacer El puto ritual Y me invoca Al guardián De la puerta Y el guardián De la puerta Con sus 3.750 Me hace Bosta Y entonces Yo después Me voy a una esquina A llorar Porque me mató Y me mató Al monstruo Y me cago En tu puta madre Y todo eso Cada turno De él Voy a acelerar Hijo de puta Es que tan difícil No puede ser No puede No puede No puede No puede Bueno Si puede Me la complicó Ahora estoy bien Pero me la complicó Bastante Me recuperé Pero tampoco Para tanto ¿No? Wow Esa carta Esa carta Nunca la vi Hay cartas Que todavía No conozco Joder Este juego Tiene bastante Para ofrecer Todavía Ah Oye Que me la va a matar Eh 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 Hijo de puta A ver Derecha Derecha Tocar a izquierda Y ahora derecha